Soy Isabel Aramburu, la responsable del grupo de análisis y prevención de fallos, que no es como tal un laboratorio, sino que consta de un grupo de técnicos especializados en determinar la causa raíz en fallos de componentes fundamentalmente metálicos. Por otra parte, los estudios de análisis de fallo han sido en numerosas ocasiones el punto de partida para desarrollar otros proyectos con nuestros clientes. Por ejemplo, proyectos de adecuación de diseño de componentes para obtener una correcta selección de materiales, por ejemplo, y sistemas de protección. Otro tipo de servicio podría ser mantenimiento predictivo, que persigue mediante inspecciones periódicas prevenir un fallo catastrófico. Y por último, también proyectos en la línea de aptitud para el servicio, también conocida como fitness for service. ¿Para qué va a servir un análisis de fallo? ¿Cuál es la utilidad de un análisis de fallo? Pues nos va a servir para que no vuelva a suceder el problema, introduciendo acciones correctivas, para poder mejorar un diseño o validar un nuevo diseño, para depurar responsabilidades. Muchas veces también queremos saber cuál es la responsabilidad, de quién es la responsabilidad de que el componente haya fallado. La verdad que la utilidad es bastante extensa, la que podemos dar a un análisis de fallo. Y ahora también que estamos en la industria 4.0 y muchas veces decimos hay que monitorizar, hay que controlar, pero ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a monitorizar? ¿Qué vamos a controlar? Pues en este sentido es muy importante, antes de empezar a determinar qué controles vamos a seguir en nuestra cadena de fabricación, saber exactamente en qué puntos nuestro componente puede fallar para centrarnos en ese punto. El análisis de fallo es una disciplina completamente transversal. Trabajamos con fabricantes de diferentes sectores, eólico, aeronáutico, automoción, y con estos fabricantes tanto en sus productos como en sus equipos de fabricación, como pueden ser calderas, intercambiadores de calor, sistemas de refrigeración, sistemas de elevación, etc. También trabajamos con usuarios finales, con distribuidores, con mantenedores, por supuesto. Por último, pues quizá aseguradoras y peritos, también es uno de nuestros sectores más importantes. ¿Por qué Tecnalia? Pues porque en Tecnalia somos capaces no sólo de determinar el cómo se ha producido el fallo, dentro de los cuatro tipos básicos conocidos, como corrosión, mecánico, alta temperatura y desgaste, sino que además somos capaces de determinar el por qué, la causa raíz. Es decir, vamos a determinar en qué etapa se ha producido ese fallo. Etapa de diseño, fabricación y uso o mantenimiento.